Las protestas de este domingo en Hong Kong dejaron 18 personas hospitalizadas y más de 250 detenidos tras registrarse incidentes entre algunos manifestantes y la policía. Los activistas se reunieron en varios centros comerciales donde cantaron consignas y otro grupo intentó bloquear algunas calles. La policía respondió a estas protestas disparando gas lacrimógeno y realizando más de 250 detenciones, algunas de ellas de manera violenta, por lo que los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital. Entre los detenidos se encuentra el diputado del Partido Democrático Roy Kwong, quien había acudido al lugar para mediar entre la policía y manifestantes. Según las autoridades, uno de los detenidos poseía materiales que podrían haber sido utilizados para la elaboración de cócteles Molotov. Desde el mes pasado, las protestas pro-democráticas se han reactivado en Hong Kong tras una larga ausencia en las calles provocada por la pandemia de COVID-19. Las protestas masivas comenzaron en junio de 2019 contra un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero mutaron en un movimiento que busca ampliar los mecanismos democráticos en la excolonia británica y que se opone al autoritarismo de Pekín.